Nos pregunta María, a través del Facebook, dice que si ya nació el anticristo, ¿será hombre, será mujer? ¿Qué sabemos de ello? Bueno, tiene que ser hombre, forzosamente, porque en Génesis 3.15 la promesa es que el Mesías sería la semilla de la mujer y tenía que ser varón. ¿Por qué? Porque hasta 1954 que se descubre el ADN, o la molécula del ADN, se descubre claramente y se confirma, biológica y genéticamente, que el varón tiene el cromosoma Y, que no tiene las mujeres. Entonces, todos los que somos varones, aunque mentalmente tú digas, pues no, no soy hombre, soy mujer, pues genéticamente lo eres, porque si tienes el cromosoma Y, eres varón del género masculino. Entonces, Cristo tenía que ser del género masculino, porque habla de una semilla, y esta semilla, que es el esperma, no lo tiene la mujer, lo emite el varón. Y así también Satanás, ¿verdad?, va a tener relaciones con una mujer para que nazca el anticristo. Y el anticristo, claramente, ¿verdad?, es varón, así lo menciona la Biblia también. Porque dice, perdón, en Daniel 11, 31 al 35, que del amor de las mujeres no hará caso. Así que no hay duda de que va a ser masculino, del género masculino. Dice aquí Alberto de Costa Rica, ¿cuáles profecías del Apocalipsis se puede decir que estamos pasando en este momento? Bueno, el Apocalipsis es un libro maravilloso, donde el primer capítulo nos describe todo lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la aparición de Cristo resucitado, glorificado, recibiendo y teniendo en su mano los candeleros que representan a la iglesia y a los líderes de la iglesia. Y el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis nos habla del mensaje a las siete iglesias, donde a cinco se les llama al arrepentimiento. Del capítulo 4 al capítulo 19, la iglesia ya no aparece. Y encontramos nosotros hasta la apertura de los sellos, cuando el Hijo de Dios, capítulo 5, versículo 1 al 3, recibe el rollo del Padre como el único digno Cristo de Abrilo, que contiene el rompimiento de los siete sellos, donde se encuentran las trompetas y las copas. Ahí comienza lo que se llama la semana 70 de Daniel, o los siete años de la tribulación. Así que el primer sello, pues Apocalipsis 6, del 1 al 2, es la entrada del anticristo, que se representa con un caballo blanco, con un arco y sin flecha, que corresponde a Daniel 8, 23 al 25, donde se menciona que el anticristo entra como un pacificador, viene a hacer un pacto con los judíos, viene vestido como ángel de luz, Él no va a entrar como un revolucionario, ni como un asesino, Él va a entrar aparentemente resolviendo los problemas del mundo. Así que ninguna parte del Apocalipsis nos encontramos todavía, porque los sellos no han sido abiertos. Aquí hay una interesante, doctor Alduzin, que nos hace Luis desde Venezuela. ¿Cuál es el verdadero significado que tiene el acto de la cena del Señor Jesucristo, y qué tan sagrado es participar en ella? Muy bien, en Hebreos capítulo 8, claramente la Biblia nos habla de que ese pacto, Jesús lo dijo, es el pacto de sangre, que representan todos los corderos y los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando Juan el Bautista ve a Cristo en el río Jordán, él lo señala, es el primero en identificarlo diciendo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, está relacionando a Jesús con todos los corderos y los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran representaciones del Hijo de Dios. Cristo es el final sacrificio de Dios, ya no hay ningún otro sacrificio que se pueda hacer, más que el que hizo Cristo en la cruz eterno. Así lo explica el libro de Hebreos. Y antes de morir, Cristo tiene la última cena, es interesante, porque él sabía que era la última cena. Le dijo a los discípulos, nunca volveré a beber este vino, ni este pan con ustedes, hasta que yo regrese. Y a Cristo sabía que al otro día, a las nueve de la mañana, lo iban a capturar y lo iban a crucificar. Y en ese pacto, Cristo, verdad, representa el pan, su cuerpo, la sangre, representa su vida. Entonces, esto queda establecido en la Iglesia Cristiana, 1 Corintios, capítulo 11, 23 en adelante, como uno de los únicos sacramentos, este y el bautismo, que la Iglesia tiene que celebrar. No para la salvación, sino para recordar lo que hizo Cristo en la cruz. Y este pacto es lo que se llama el pacto de sangre, que hace Dios, primero con Israel, y beneficiándonos a nosotros en Hebreos 8, del 8 en adelante, que ya no me da el tiempo de leer. Simplemente menciono, Rebeos 8, 8, reprendiéndolos, dijo, viene el Señor, estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judé un nuevo pacto. O sea, realmente este nuevo pacto es con Israel. Pero nosotros entramos como beneficiarios. ¿Por qué? Porque Jesús es la semilla de la mujer. Él es el verdadero descendiente de Abraham, y al estar Jesús dentro de nosotros, nosotros hacemos beneficiarios del pacto con Abraham. Así que lo que Dios le prometió a Abraham, ¿verdad?, menos la tierra, es las bendiciones que vamos a tener por tener la semilla o la persona de Cristo, que lo explica el libro de Gálatas, capítulo 3. Dice aquí Celia, vía YouTube también, doctor Alduzin, en el arrebatamiento, ¿los muertos resucitarán? Y si lo hacen, ¿el cristiano que muere ya no está acaso con Jesucristo? Bueno, claramente lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 51. No les digo un misterio. ¿Por qué el arrebatamiento de la iglesia lo califica Pablo como un misterio? Porque un misterio, la palabra musteriona en el griego, es una verdad escondida. O sea, lo que Pablo a continuación en Corintios 15 nos va a revelar, este misterio, es de que va a haber una generación que no vamos a morir. Si vamos a ser arrebatados y sacados de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo será transformado inmediatamente y en ese momento el Espíritu Santo ya no estará con nosotros. Efesios 1, 13 y 14, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta la redención de nuestro cuerpo. O sea, cuando ya nuestro cuerpo sea redimido, transformado, el Espíritu Santo ya no estará dentro de nosotros. Estaremos físicamente en frente de Jesús y Jesús en frente de nosotros, igual que Dios el Padre y el Espíritu Santo. Así que cuando resucitemos, nuestro cuerpo es transformado inmediatamente. El arrebatamiento fue un misterio revelado exclusivamente al apóstol Pablo, ni a Juan, ni a Santiago, ni a Pedro, a nadie, ni tampoco en el Antiguo Testamento. Por eso era un misterio. Y hasta que Dios el Espíritu Santo a Pablo le revela el misterio que habrá una generación que no va a morir, es el apóstol Pablo el que realmente no puede tener la autoridad para poder hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, hay muchas personas que dicen que no estaba hace dos siglos o hace tres siglos y que es una doctrina que comenzó en el año 1500, 1600, ¿verdad? Discúlpenos, es una doctrina que está en la Biblia. O sea, que le ganó a todos los que ustedes dicen que fue en 1500, 1600. Es una doctrina claramente en la Biblia. 1 Corintios 15, Juan capítulo 14. 1 Salud 4, 17 al 18. Les digo un misterio, seremos transformados, seremos arrebatados. Vamos a salir con Cristo, por el amor de Dios, ahí está en la Biblia. Lucas 21. Les pido que, por favor, no anden en glotonerías ni en embriagueces para que puedan ser dignos de escapar de estas cosas. ¿De escapar de qué? Pues de la tribulación. O sea, ¿de qué otra cosa nos está prometiendo Cristo que vamos a ser sacados del mundo? Apocalipsis capítulo 3, 15. Vendrá a la hora de la prueba sobre el mundo entero y no sobre nosotros. Está hablando del mundo y de nosotros de una forma separada. Así que, pues esto es muy claro bíblicamente. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial. ¡Gracias!